Es un placer también, además, de cantar aquí Starlight con Chico Castillo, Mario Reyes y Domingo Andrés Reyes para hacer bailar y cantar a la gente esta noche, con alegría. Y esta es la segunda vez que Starlight cuenta con a dos velas y todo un lujo poder estar aquí en el festival más importante de la música, internacionalmente hablando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!